Bueno, bueno, quizás yo bastante más que andaluz. Y después como también y andaluz. Yo, yo, en fin, infinidad de cosas creo que nunca andaluz. Pero, sí, como se dice, pues, pero andaluz. Porque, y entonces él, y tanto, a ver si me entiende. Andaluz. A ver si me entiende.